es buenísimo, es de un indio que se llamaba Capricar, indio de la india, obvio, él me decía que si yo, hay una serie que se llama Capricar, la serie de Capricar, el número mágico es 6174, vamos a escribirlo acá, 6174, cualquier número de cuatro cifras, de cuatro dígitos, que no sean todos los dígitos iguales, por lo menos dos tienen que ser distintos, por ejemplo, 3546, por ejemplo, si ese número yo lo ordeno de mayor a menor, y lo ordeno de menor a mayor, y lo resto, y el resultado hago lo mismo, en algún momento, me va a dar, 6174, un número mágico, vamos a probar con este, a ver si anda, lo ordeno, 6, 5, 4, 3, en este caso son todos los números seguiditos, pero no importa, de resto, el ordenado al revés, o sea, de mayor a menor, de menor a mayor, 3, 4, 5, 6, lo resto, 13, menos 6, 7, 13, menos 5, 8, este me quedó en 4, este me quedó en 4, 0, 6, menos 3, 3, 3087, bien, este vuelvo a hacer lo mismo, lo ordeno de mayor a menor, 8, 7, 3, 0, de mayor a menor, y lo ordeno de menor a mayor, o sea, 0, 3, 7, 8, y lo resto, y lo resto, 10, menos 8, 2, 12, menos 7, 5, este me quedó en 6, menos 3, 3, 8, menos 0, 8, bien, lo ordeno de mayor a menor, 8, 5, 3, 2, de menor a mayor, 2, 3, 5, y 8, y ahora lo resto, 12, menos 8, 4, saqué una, 3, 12, menos 5, 7, si, este me quedó en, en 4, menos 3, 1, 8, menos 2, 6, mirá el número, mirá el número, 6, 1, 7, 4, ya llegué, máximo, tenés que hacer 7 pasos, nunca 8, como máximo, y llegás a ese número, probalo con el número que quieras, Caprica, el indio que descubrió este número, mágico, fácil.